Las dos sucursales del Banco Banamex fueron tomadas por los habitantes de 40 comunidades de Valle Nacional para presionar al Gobierno del Estado y así les entreguen los recursos para las obras priorizadas en sus comunidades. En entrevista, el dirigente del Comité Obrero Popular y Campesino COPOC, Fernando Morales Caligua, señaló que los agentes de las comunidades se cansaron de esperar los recursos, motivo por el cual decidieron tomar las sucursales de este banco, ya que es en este en donde se depositan los recursos para el municipio de Valle Nacional. Y con la actitud que han llevado a cabo los regidores encabezados por Freddy Delfín, ha hecho que el estancamiento de Valle Nacional sea todavía más grave. Jugando Moreno Alcántara, quien es quien protege al grupo de regidores, le entregó en respuesta los cheques del recurso que pertenece a las obras prioritarias de cada comunidad de Valle Nacional. Por ese sentido, se ha tomado la decisión de los agentes de policía de haber tomado el banco, no porque el banco nos haya hecho algún daño, para que el Gobierno del Estado llame a cuentas a Moreno Alcántara y le pida a los regidores que vayan y que dejen en Secretaría General de Gobierno el cheque que no les corresponde y que es de las comunidades de Valle Nacional. Morales Caligua detalló que en caso de que hoy no tengan una respuesta positiva, será este viernes que realicen otro tipo de acciones. Las comunidades se están organizando, hoy cada agente y su suplente tiene reuniones en cada una de las comunidades, porque esa fue una representación la que bajó hoy. Si hoy no hay una respuesta favorable, mañana, por el tiempo que nos permitió anoche organizarnos fue corto, mañana se estará tomando una acción más drástica en el sentido de bloquear otras dependencias del Gobierno del Estado para que le pongan en cintura a este señor Moreno Alcántara, que fue el que provocó esta situación, porque no tenía por qué haber entregado ningún recurso y tampoco estar firmando nombramientos de presidentes interinos porque a él no le competen. Agregó que los cheques son por la cantidad de más de 7 millones y medio de pesos y en días pasados fueron entregados al grupo de regidores encabezados por Freddy Delfín Avendaño. Y es este grupo quien es respaldado por el subsecretario de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría General de Gobierno Sejuego, Carlos Moreno Alcántara, por lo que lo responsabilizaron de estallar la bomba en el municipio de Valle Nacional. Cabe destacar que este conflicto de Valle Nacional lleva ya varios meses, pero fue hasta hace unos días que el grupo de regidores encabezados por Freddy Delfín Avendaño nombraron a Marcos Avendaño como nuevo tesorero, pero esto lo hicieron sin la presencia del presidente municipal, Ciro Alejandro Viña, por lo que éste lo desconoce ya que señala que su nombramiento es ilegal y por lo tanto se niega a abrir una cuenta nueva para depositar los cheques y así cobrar el recurso. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.